Magazine Chucureño, un programa para ver, siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted. Durante toda la semana, los chucureños nos esperan, con música y deportes, cultura, noticias y mucho más. Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad. Hola, soy Carolina Becerra y es un gusto estar con ustedes hoy en Magazine Chucureño, el programa preferido por la comunidad en donde todos los habitantes de nuestro municipio podrán estar informados con las noticias más relevantes transcurridas durante esta semana. Hoy, desde el Hogar del Anciano, iniciamos nuestra emisión. Sean todos bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Pede Cacao presenta el nuevo clon altamente productivo y de calidad material propio de San Vicente de Chucurí, bruto de 10 años de investigación. Habitantes del barrio Bosque Alto se verán beneficiados con el nuevo sistema de alcantarillado que la APC Manantiales de Chucurí está construyendo. Con un depil, banda de marcha y actos culturales, el Club Pequeños Artistas Cajazanda celebró los 60 años de servicio a la comunidad santandereana. En la gente opina, frente a la masiva llegada de venezolanos al municipio de San Vicente de Chucurí, ¿qué cree usted de que debe hacer el gobierno local? La iglesia de San Vicente Ferrer celebró el pasado 14 de septiembre la gran fiesta del Señor de los Milagros con la colaboración de la población urbana y rural. La constructora chucureña R.I.B. viene realizando trabajo de reparcheo en las vías del municipio, especialmente en el sector del Camilo Torres y el Tierrero. El nuevo Centro de Integración Ciudadana CID del barrio Angosturas no ha sido inaugurado oficialmente debido al no contar con servicio de agua. Salud en el hogar, ¿qué nos indica el dolor de cabeza que lo produce? ¿Existe clasificación? ¿Y cuáles son los signos de alarma de una persona que indique consultar al médico? Este es Magazine Chucureño de su canal comunitario Telechucurí. ¡Bienvenidos! En nuestro informe especial es muy grato comunicarles esta noticia. El nuevo clon del cacao desarrollado por la Federación, producto de 10 años de investigación. Esta semilla va a ser propia de nuestro municipio, altamente productiva y resistente a enfermedades. Veamos la ampliación de esta noticia con Roberto Mayorga. Después de varios años de investigación, siempre pensando en mejorar el ingreso de los productores y la calidad del grano colombiano, la Federación Nacional de Cacauteros y el Fondo Nacional del Cacao, con gran orgullo anuncia la liberación del nuevo clon denominado Fede Cacao San Vicente SB 155. Este hallazgo fue según directivos de cacao en la vereda Barro Amarillo, en la pinca de propiedad del señor Pastor Florescote. A la fecha, ya son varios hallazgos los cuales permiten a Colombia participar a nivel mundial en el Salón del Chocolate en París. En entrevista con la ingeniera Yanny Per Duarte Hernández, profesional de apoyo del Programa de Investigación de Fede Cacao, nos habla de las características y la selección del material. La selección variatal participativa, en la cual se ha venido realizando a partir del año 90, con la búsqueda de materiales que presentan características especiales, mediante el proyecto de selección y evaluación de materiales promisorios en las fincas de los productores. Las características que se deben tener en cuenta para la evaluación y selección de estos materiales son la productividad y que ellos presentan algunas características o potencialidades de materiales tolerantes a enfermedades, como lo del jamón y lias y la escoba de bruja y la fitotra. Además, la ingeniera Yanny Per hace referencia de cómo se obtiene el EPSB 155 Fede Cacao San Vicente. Se obtiene a partir de una evaluación por más de 10 años, en el cual se ha realizado con el apoyo del Programa de Investigación y la parte técnica y como tal de la mano de los productores, quienes son nuestra mano derecha para la obtención de estos nuevos materiales. El ingeniero Varón, con gran orgullo, se refiere al trabajo que realiza Fede Cacao para con el tema de este producto Insinia. Hoy el Departamento de Investigación funciona desde aquí, desde San Vicente, en nuestro centro, en donde se trae toda la información del país y obviamente se hacen los análisis respectivos para entregarle a los productores resultados claros y contundentes en el tema de cómo mejorar nuestra productividad y nuestra calidad de cacao que se produce aquí en esta región del país. Según el ingeniero Varón, se debe recibir juiciosamente todas las recomendaciones y consejos por parte de los técnicos para obtener mejores resultados. Aplicar el paquete, las recomendaciones del paquete tecnológico del cultivo, nuestros técnicos que están llegando a las fincas, hay que estandarizar esas prácticas, hacerlo cuando es, en la época que es y en la frecuencia que es, especialmente el control fitosanitario. Hoy estamos aquí entregando unos materiales importantes, ya son nueve materiales certificados como FEDE Cacao, con el apoyo del Fondo Nacional del Cacao, por supuesto, el Ministerio de Agricultura, en donde queremos que los productores mejoren no solo el tema de productividad, sino el tema de calidad y el tema de tolerancia a plagas y enfermedades, que es lo que en ocasiones diezma la producción del cultivo del cacao. El ingeniero José David nos muestra los atributos de este nuevo clon. Hoy más que un material, estamos lanzando comercialmente un modelo de siembra para la zona santandereana, los dos santanderes, región andina, en donde es una muestra que sabe a frutas frescas, tiene notas florales también, a caramelo, a frutas frescas, a cibuelas, a cítricos, y que esto le da una connotación para cacaos especiales. Cuando hablamos de modelo acriollado, estamos hablando de cuyas almendras son de color claras, rosadas, no violetas como el cacao tradicional. El ingeniero Pastor Flores Cotes, cacaocultor de la vereda Barro Amarillo, con gran orgullo se muestra muy complacido que en su parcela se haya extraído esta muestra tan importante, y todo es debido a la constancia, esfuerzo, dedicación y amor por el arte. La importancia de estar uno buscando materiales cada vez mejorados, y siempre he tenido en cuenta eso cuando se hacen las recolecciones, tratar de mirar qué grano sobresale entre todos los granos que tenemos. Y vi una mata que me llamó la atención porque produce bastante, y me doy con la sorpresa de que el cacao era porcelana. De ahí en adelante llamé a técnicos de FECACAO, y ellos iniciaron un seguimiento en producción, en material, y hay mucho interés a través de materiales. Ya vemos que llegó la certificación de este grano, y el interés también de mucha gente en seguirlo propagando. Al cierre dialogamos con el ingeniero Diego Gómez, jefe de la Unidad San Vicente de Chucurín, quien hace énfasis de la importancia de estar a la vanguardia con la ciencia y la tecnología. Las muestras que tenemos este año en el concurso mundial del cacao, que son tres muestras que se seleccionaron a partir de cacaos colombianos, cacaos regionales, esos cacaos que tienen los agricultores, y que están en el mundial de chocolate, y qué mejor que en el 2017 una muestra de esas sea la ganadora. San Vicente en el 2013 ganó un certificado, un título mundial como especiales de sabor y aroma, como es el 155, San Vicente 155, y el San Vicente 41. Entonces, estos dos materiales ya tienen una hoja de vida con títulos en su currículo. San Vicente de Chucurí es un modelo que estamos tratando de que el productor lo establezca en su cultivo, en sus plantaciones, en sus fincas, pero son materiales muy delicados, por decirlo así, para agricultores especiales. Claro que solo es tener como el interés de cuidar un material de estos y tenerlos en sus fincas. Invitamos a los productores a que vengan y conozcan de lo que es el material, los materiales que tenemos como federación y lo que hacemos como investigación. En hechos y cosas de nuestro municipio, los habitantes del barrio Bosque Alto están contentos, debido al nuevo sistema de alcantarillado que construirá la APC Manantiales de Chucurí. Veamos la ampliación de esta noticia. Aproximadamente 125 usuarios del barrio Bosque Alto se verán beneficiados con el nuevo sistema de alcantarillado que la APC Manantiales de Chucurí está construyendo. Bien, en este momento básicamente lo que se busca es la construcción del sistema de alcantarillado del barrio Bosque Alto en la carrera calle Cuarta, teniendo en cuenta que este sector carecía del sistema de alcantarillado. Con ello lo que hacemos es suplir la necesidad, una necesidad básica de este sector, teniendo en cuenta que ellos tenían que padecer fuertes dolores, teniendo que este sector no contaba con el sistema de alcantarillado. Esta obra tiene una extensión aproximadamente de 120 metros lineales, en tubería de 12, de 8 y de 10 pulgadas, y lo que busca también es la reposición del sistema de acueducto, ya que este sistema básicamente se encontraba un poco obsoleto. Actualmente la obra está generando aproximadamente 10 empleos directos y se espera terminarla para mediados del mes de octubre del presente año. Bien, se hicieron invitaciones para ver quién daba la mejor propuesta. El ingeniero encargado de esta obra es el señor Alfonso Vega Albino, fue quien mejor presentó valores en cuanto a la propuesta para hacer la ejecución de esta obra. La obra tiene un costo de 184 millones de pesos, la duración es de dos meses aproximadamente, ya precisamente en este momento estamos ya en la última etapa del proyecto como tal, y lo que se busca básicamente con esta extensión, básicamente lo que es el manejo de las aguas lluvias del sector, de la parte alta, de bosque alto, ya que venía afectando a los usuarios del sector. Las cámaras de Telechucurí estarán informando sobre la terminación de esta obra y las apreciaciones de quienes viven en el sector respecto a los beneficios recibidos. Dentro de las recomendaciones que hay que tener con los usuarios, es que tengamos mucho cuidado, teniendo en cuenta que el sector está dando maquinaria pesada y se encuentra en una gran parte destapado, lo que imposibilita un poco lo que es la entrada y salida peatones de ese sector. Entonces, respetuosamente le pedimos a todos que tengamos paciencia, cuidado, ya que básicamente el sector está en una obra y que está casi como imposible transitar en ella. El Jardín Infantil Club Pequeños Artistas Cajazán celebró sus 60 años de servicio a la comunidad santandereana con marchas, desfiles, bandas y actos culturales. Con una serenata del niño Rubén Esteban Gómez Sánchez, la directiva docente del Jardín Infantil Pequeños Artistas de la Caja de Compensación Familiar de Santander Cajazán, con sede en San Vicente de Chucurí, iniciaron la programación de su cumpleaños número 60. Cajazán celebra 60 años, quisimos integrar a nuestros padres de familia. Cajazán le brinda a nivel de San Vicente de Chucurí nuestro preescolar Club Pequeños Artistas. Entonces, con los padres de familia, nuestros niños y niñas, quisimos dar a conocer en San Vicente los 60 años de nuestra empresa Cajazán. Estamos celebrando hoy los 60 años de nuestra empresa Cajazán, la cual está a nivel de Santander, brindando muchísimas cosas a nuestros afiliados, los subsidios, los créditos, los planes de vivienda, las vacunas, las leches, todo en cuestiones médicas que necesiten para nuestros niños y niñas a nivel de Santander. Para conmemorar esta fecha tan especial, los padres de familia de estos pequeños acompañaron y festejaron con sus hijos la ceremonia que se tenía preparada, la oración a cargo del padre Juan Carlos Álvarez, la danza y el show de payasos como actos centrales marcaron la pauta de este festejo. Me parece una institución que está llena de muchos principios, de muchos valores, cosas buenas para los niños, hay buenas enseñanzas, hay un material didáctico totalmente completo, tanto como educativo, unas buenas profesoras. El instituto tiene unas personas muy, muy buenas, con un carisma excelente para enseñarle a los niños, para cuidarlos, para estar ahí pendiente de ellos, porque realmente es un momento donde uno se desprende de ellos, no puede estar cerca de ellos, pero uno tiene la total confianza de que ellos los van a cuidar 100% con una gran responsabilidad. Realmente felicito a la institución hoy en sus 60 años, me siento agradecido de tener a mi hijo ahí y espero que esta institución tenga muchos éxitos de aquí en adelante y realmente de verdad que esta institución siga siendo la que ha sido hasta el momento para mí, porque ha sido excelente. Principalmente el reconocimiento que la institución tiene y ha mantenido, el personal que trabaja en la institución, la responsabilidad y el buen desempeño que han llevado durante todos estos años. Adicionalmente queremos felicitar nuevamente a la institución por estos 60 años que están cumpliendo, ya que son parte fundamental en la educación diaria a nuestros hijos. Básicamente pues sea la oportunidad para felicitar a la Caja de Compensación Cajazana en sus 60 años, brindando presencia a las familias santandereanas, apoyo a través de la educación, de los subsidios, pero especialmente brindándoles la confianza que necesitan las familias que como en el caso nuestro depositamos a nuestros hijos en la institución y sabemos de la tranquilidad con que educan a nuestros muchachos, con la integralidad con que lo hacen, pues nada, felicitarlos y que sigan haciendo presencia con ese entusiasmo con que siempre han hecho presencia en todas las actividades de Santander. Felicitar a la institución por esos 60 años, esos primeros 60 años que está cumpliendo, esperamos en el Señor que cumpla muchísimos más y pues la motivación más grande es el amor que tienen las docentes por los estudiantes, la dedicación, el esfuerzo, no es fácil la labor que ellas hacen y hacen un muy buen trabajo. Entonces, cuando uno ve ese amor de ellas hacia los niños y ve uno este recibimiento de ese amor de los niños y como ellos les corresponden, pues eso lo motiva a uno a continuar con sus niños dentro de la institución. En el marco de esta celebración llevada a cabo el pasado 8 de septiembre, la banda musicomarcial del Colegio Camilo Torre fue la encargada del desfile que desde el parque principal condujo al coliseo cubierto de la Escuela del Bosque, donde se llevó a cabo el acto central de los 60 años Cajazán y sus pequeños artistas. No es solo una lata o una botella. No es solo un río o un camino. Es todo lo que nos rodea, lo que contaminas. Porque la naturaleza siempre te devuelve lo que le das. No arrojes basura en los lugares que visitas. Una campaña del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Papá, no quiero que esta sea la última vez que salgamos de vacaciones. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes cuando viajes sea la mejor, no la última. Que no sea la última vez. Respeta los límites de velocidad. Salvemos vidas en la vía. Ellos son vecinos ejemplares. Amor, deberíamos bajarle un poquito a la música. Nosotros no tenemos que madrugar, pero los vecinos sí. Porque respetan el descanso, la tranquilidad y los derechos de los demás. Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz. En nuestra siguiente sección trataremos un tema que todos nos hemos llegado a preguntar en algún momento. ¿Qué hacer frente a la llegada masiva de venezolanos? ¿Qué medidas deben tomar las autoridades de nuestro municipio? Veamos las respuestas a esta pregunta en nuestra sección La Gente Opina. Debido a la crisis política, social y económica que vive el país de Venezuela, nuestro municipio progresivamente sigue masivamente llegando hermanos venezolanos. Hoy estaremos preguntándole a la comunidad de San Vicente de Chucurí qué opina de esto y qué deben hacer las autoridades locales. A continuación, lo que nos respondieron. En estos momentos los venezolanos están desplazados por el presidente de Venezuela. Hay unos que a San Vicente le conviene, ¿cierto? Y en otros no. ¿Por qué? Porque la gente del campo no tienen quien ayude en la obra de mano. Como decía este año se vienen las pepitas de café en la coche de café a ver gente para trabajar en eso. Ya que los chucureños ya no queremos trabajar en el campo. Todos queremos aquí en el pueblo y las autoridades deben de decirle y restringir que cuando hayan gente delincuentes reportarlos de nuevo porque todos son gente buena no son todos malos. Entonces en ese sentido yo apoyo a los venezolanos porque cuando uno es desplazado es difícil. No tiene apoyo sino huir de esta. Buscar la mejor camino para el sustento de su familia. Colaborarles un poco más ya que ellos al igual no tienen la culpa del momento en el que están pasando y pues creo también que el pueblo chucureño los ha acogido muy bien y pues esperemos a ver oportunidades de trabajo si pueden salir para ellos ya que en serio les den la ganas de trabajar. Pues de pronto deben estar muy pendientes a la llegada de estos muchachos y señoritas y señoras porque la verdad es que a veces algunos ciudadanos chucureños de muy buena fe de pronto reparten alimentos y no sé si es que de pronto los estemos acostumbrando a su misma vida como están en Venezuela pero las autoridades deberían de pronto estar un poquito o ellas están pendientes lo que pasa es que es difícil visualizar el problema ahorita que el parque pues está despejado pues si nota uno la llegada real de los venezolanos ellos me gustaría de pronto que estuvieran como atentos a no echarle la culpa siempre al venezolano porque el venezolano es muy bueno con ganas de trabajar y con situaciones difíciles sería apoyarlos lo primordial pues primero por lo menos deben de ordenarlos identificarlos y ordenarlos porque uno no sabe que clase de persona llegue de otro lado pueden ser muy hermanos pueden ser muy amigos pero uno no sabe y tratar de ayudarlos sí pero sin descuidar las necesidades del pueblo chucureño porque es que no podemos darles todo y poner a aguantar a los otros a los de aquí entonces hay que colaborarles pero también ordenarlos bueno a mí me parece que hay que seguir lo que ya están haciendo porque se les ha brindado apoyo se les ha brindado trabajo inclusive aquí vienen a mi negocio yo de muchos rinqueros que hay por ahí les colaboro ahora muchos dicen que no que es que los venezolanos que están robando que están haciendo no, no hay que decir eso toda la humanidad toda la humanidad hay gente buena coademos gente buena y hay gente también mala entonces de modo de que se ocurre aquí cualquier cosa no exclusivamente a ellos la culpa mala porque también hay señores que vienen a trabajar tranquilamente entonces de modo que hay que tener paciencia es lo único porque nosotros también hemos nos hemos servido allá de Venezuela cuando hay digamos había trabajo cuantos colombianos acá allá les tienen un trabajo qué es lo que deben hacer las autoridades cogelos a todos no atropellarlos darle la bienvenida que el que venga a trabajar a San Vicente es bienvenido pero el que venga a hacer fechorías a robar ahí sí toca tomar los correctivos la administración municipal la policía debe descensarlos y mirar los antecedentes y a su vez mirar la forma de que se legalicen en papeles para estar aquí en nuestro pueblo hemos dialogado con la comunidad de San Vicente de Chucurí acerca de la pregunta diversidad de respuestas hay personas que opinan que bienvenidos igualmente que hay personas que vienen con muchas ganas de laborar y trabajar por supuesto no deja de haber personas que vengan con inconvenientes judiciales de su país más sin embargo para eso están las autoridades pero bienvenidos hermanos venezolanos porque San Vicente es un municipio muy próspero igualmente generoso pórtense de la mejor manera en Magazine Chucureño respetamos su opinión en nuestra sección dedicada a la reflexión el tema de esta semana fue la fiesta del señor de los milagros celebrada el 14 de septiembre a cargo de la parroquia San Vicente Ferrer festival gastronómico eucaristía y muchas actividades que nos unieron en torno a esta bonita actividad el sacerdote Jairo Alberto Medina nos tiene toda la información hemos celebrado el 14 de septiembre la gran fiesta del señor de los milagros una fiesta que congrega en general a todo el pueblo de Dios de San Vicente de Chucurí sus veredas sus barrios sus sectores es una fiesta que también como el Corpus Christi está en el corazón de todos los chucureños y que entre todos cada año han aportado para construir esta casa tan bonita este santuario en el barrio Yariguiés 2 el santuario del señor de los milagros y muchas personas asisten hoy en esta fiesta para pedir al señor la salud la prosperidad la abundancia para pedir la unidad familiar la conversión y el señor que nos ama se hace presente en medio de su pueblo y muchos experimentan la gracia y el amor del señor que bueno ha sido una fiesta ha sido una misa muy emotiva ha sido un momento de verdadera oración esta gran celebración del señor de los milagros hemos puesto hoy delante de su sagrada imagen todos nuestros deseos todo nuestro corazón nuestras intenciones y confiamos en que por su divino amor él nos concede hoy todo lo que le pidamos la biblia dice pedid y se os dará tocad y os abrirá el que busca encuentra pues hoy hemos tocado el corazón del señor en esta gran fiesta en esta gran asamblea de oración entonces que alegría pues este momento donde el pueblo chucureño se reúne fraternalmente para celebrar la fe para agradecer pero también después de la eucaristía tuvimos el gran festival gastronómico el bazar donde pudimos ofrecer diferentes platos típicos de la región todo se ha preparado con mucho cariño todo se dispuso con mucho cariño con diferentes equipos de trabajo todo ha sido donado por nuestros hermanos del campo de las veredas todo ha sido donado por nuestros amigos comerciantes por todos los fieles católicos que masivamente han venido a comprar cada uno de estos platos para colaborar con la parroquia yo les agradezco a todos les agradezco que mi Dios derrame muchas bendiciones por tanta generosidad por tanto amor por la iglesia por tanto amor por Jesús Dios les da de bendecir por toda esa entrega y toda esa capacidad de trabajo en construir el reino en construir la iglesia de Dios ha sido un día maravilloso un día de fiesta un día de generosidad donde todos se acercan también a colaborar con su parroquia traer su ofrenda y seguimos la obra de Dios y todo lo que vamos a recolectar hemos recolectado en este día va a ser para remodelar un poco la capilla la milagrosa del barrio Buenos Aires y también para aportar en la reconstrucción del reloj de la torre estamos en todos esos procesos y muchas otras cosas a nivel pastoral quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos el sábado 23 de septiembre a la gran fiesta de la comunitariedad esa gran fiesta que tenía el padre Floro donde todas las comunidades cristianas se reunían las comunidades campesinas urbanas se reunían para vivir y celebrar la fraternidad para vivir y compartir la fe en comunión en fraternidad entonces que bueno vamos a recuperar todo eso y estamos esperando mucha gente el sábado 23 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el nuevo coliseo en el barrio Angosturas en el centro de integración ciudadana más exactamente allá los esperamos todos en familia compartir cada uno lleve su almuerzo en un lonche en un envuelto en fin de plátano lo que pueda llevar su almuercito y compartirmos allá un momento de oración la eucaristía un momento de actos culturales de música y de compartir fraterno para vivir y celebrar la vida y celebrar a Jesús y celebrar la fraternidad como nos tenía acostumbrado el padre Florito vamos a recuperar esa fiesta de la comunitaridad todos los esperamos vamos a tener presencia de las parroquias de Betulia del Carmen del Isama de la Fortuna de Yarima y por supuesto la nuestra entonces todos invitados no se la pierda porque seguimos de fiesta con Jesús en esta su parroquia San Vicente Ferrer es loable la acción de repartión en las vías que viene realizando la constructora R y B en las zonas del Camilo Torres y el Tierrero veamos la ampliación de esta noticia con Alonso Guevara con el respaldo de la Administración Municipal de San Vicente de Chucurí la constructora R y B viene realizando el reparcheo de la vía que comunica a los barrios La Feria y Buenos Aires así lo dio a conocer el representante legal de esta empresa Robinson Damián Vega un profesional chucureño que llegó para quedarse y servirle a su tierra natal El municipio de la alcaldía de la cabeza del señor alcalde no tuvo ningún problema en préstarme los permisos inclusive puso una bolqueta de exposición y estamos trabajando de mano en la alcaldía para ayudar a la comunidad chucureña ¿Qué me impulsó ser chucureño? La comunidad chucureña merece mejoramientos en la vida porque de todas maneras yo tengo carro paso todos los días por ese sector y vi la necesidad que necesitaba el reparcheo de este sector Para la ejecución de estos trabajos que benefician a la comunidad chucureña la obra de mano está a cargo de los jóvenes que habitan el barrio Orocué una comunidad que viene en proceso de resocialización por temas de consumo de drogas psicoactivas Primero que todo hablo en general porque somos una comunidad del barrio Orocué y estamos agradecidos con la constructora RNG porque nos ha nos ha dado una manito para poder nosotros tener el sustento diario para llevar a nuestros hogares entonces muchísimas gracias a la constructora y siempre vamos a estar ahí para colaborar y estar siempre ejerciendo una labor para contribuir aquí en el pueblo entonces agradecidos con ustedes y gracias de todas maneras Este proceso de reparcheo tiene todas las garantías de seguridad para quienes transitamos esta vía dos mujeres paleteras encargadas de manejar el tránsito mientras se desarrollan los trabajos que tienen contentos a comerciantes y transportadores nos vemos demasiado buenos porque nos beneficia primero y principal a todos y más a nosotros los comerciantes para los clientes la clientela que se asienta aquí como los carros las motos todo y para todos los vehículos que están que están tapando los huecos porque está demasiado feo y estamos bien consentidos con ustedes por el buen trabajo que han hecho y que vienen haciendo hasta ahora y bueno y los felicito pues de mi parte y de parte de todo el personal que trabaja en el restaurante Don Sabor pues la verdad es un gran beneficio tanto para nosotros como trabajamos en estos lados como para los conductores se evitan muchos accidentes los carros se dañan poco es algo muy muy favorable y gracias a Dios pues todavía hay gente que quiere colaborar con el pueblo sin ningún interés el interés de mejorar cada día nuestras imágenes nuestra función de los turistas que vengan y no vean tantos huecos que había tanto pues ojalá lo sigan haciendo no solo ahorita por este lado sino por otras partes que también lo necesitamos está muy bueno claro que arreglen las calles del pueblo están muy deterioradas pues muy bueno porque ahí han ocurrido accidentes por los huecos que habían ahí entonces me parece bien muy buen muy buen trabajo se necesitaba en realidad se necesitaba aquí en San Vicente y aparte de eso en la entrada del pueblo también se necesita todavía mucho más porque es que en realidad las vías están muy deterioradas ya apenas que venga un turista acá y vea esas vías así no le provoca volver Robinson Damian Vega es un joven chucureño que después de un accidente ocurrido cuando trabajaba hace 10 años en la restauración del templo parroquial emigró a la capital del país donde se hizo ingeniero civil hoy convertido en empresario regresa con la disponibilidad de realizar un sueño construir vivienda de interés social donde Cajazán ya es socia de su proyecto yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá me meto a los locales y también a los bares yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho pero no me gustaría vender flores para toda la vida me gustaría ser vendedora como de casas o carros yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan matrículalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada todos por un nuevo país ellos son ciudadanos ejemplares porque respetan a sus semejantes cuidando el entorno de sus mascotas y lo que ellas hacen Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz ¿Piensas que comer sanamente cuesta una fortuna? ¿Crees que la comida saludable no puede ser rica? Es más fácil de lo que crees empieza ya tu plan A alimentación saludable tan sencillo como consumir frutas y verduras cinco veces al día y tomar mucha más agua solo cambiamos un poco la receta y de verdad que funciona tu cuerpo te lo agradece y te sientes bien El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días Comienza ya con tu plan A te va a encantar El centro de integración ciudadana en el barrio Angosturas no ha sido inaugurado sin embargo funciona sin el servicio de agua potable este hecho preocupa toda la comunidad veamos la ampliación de esta noticia con Roberto Mallorca La presidencia de la república y el municipio de San Vicente de Chucurí dentro de sus programas de gobierno habían realizado una importante inversión el cual beneficiará a la comunidad en general el cual fue la construcción del CIT Centro de Integración Ciudadana con todos los estándares de calidad en el barrio Angosturas Hace aproximadamente 45 días se culminó esta importante obra y ya la presente no se ha podido inaugurar oficialmente debido a la falta de contar con el preciado líquido como es el agua cosa que tiene inconforme a varios habitantes del sector estudiantes integrantes de las escuelas de formación deportiva de la localidad En diálogo con el licenciado Oscar Ayala Gadvi director del Imerdes invita y solicita a la Junta a Java para que se brinde este servicio y así poder poner en funcionamiento este escenario Queremos desde acá desde estos medios hacerle un llamado muy especial para que se vinculen para que nos colaboren a la administración municipal al instituto de deportes en estos días los niños de las escuelas de formación deportiva se van a trasladar a trabajar allá vamos a hacer el trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana y en las tardes desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde así como estamos trabajando con los niños de las escuelas de formación deportiva estamos haciendo los torneos allá debido a que en el Coliseo Sacramento Tristancho se está haciendo un mejoramiento estamos en trabajo de pintura de instalación de bombillería entre otras cosas entonces por eso le estamos pidiendo el favor a la Junta del Acueducto para que nos colabore con este con este servicio que estamos necesitando no sabemos si con planeación municipal tengamos que intervenir directamente con nosotros para que nos apoyen con este servicio como acabo de decir es vital para los niños para que puedan ir a los baños para que el que no tenga para la subacebosa que vaya y la agüita entonces es algo que estamos necesitando urgentemente y agradecerles a ustedes por esta oportunidad para que nos hagan este gran favor que estamos pidiendo el ingeniero Oscar Rey secretario de Planeación e Infraestructura Municipal de igual manera solicita a la Junta Administrador del Acueducto Barrio Angosturas para que se dé pronta solución a este impase y ya si no impedir el progreso tanto para el sector como para el municipio pedirle a la comunidad de Angosturas del acueducto que solucionemos prontamente un tema que hay con el acueducto de ellos ya que tenemos la red que actualmente surte al polideportivo a la piscina sin embargo requerimos mayor presión para que los baños públicos que hay en el CIT funcionen de mejor forma que tenga mayor presión y más agua disponible por lo tanto pues es lo que queda ya pendiente y una vez esté solucionado esta situación podamos hacer la inauguración oficial de este hermoso sitio que nos va a prestar un servicio a los miles de habitantes de San Vicente de Chucurí al cierre dialogamos con el representante legal de Ajava Junta Administradora Coeducto Barrio Angostura señor Reinaldo Ardila Durán quien al preguntarle que el Imerdez y la Alcaldía ve con extrañeza que no se haya instalado el servicio del agua don manifiesta que tiene toda su voluntad como representante legal pero que otros directivos se han atravesado en hacer o dejar conectar este servicio han habido inconvenientes con la Junta porque de mi parte pues yo estoy dispuesto a colaborarles ya que es un bien para para el mismo barrio Angostura pero viendo las necesidades que ellos tienen y es que me pasa que otros miembros de la Junta no han querido no me han querido porque ellos dicen que eso la decisión la toma la misma comunidad pero en base en que ellos necesitan también y para el bien común del mismo barrio voy a dar la autorización para que ellos hagan la reconexión del servicio de agua el tema de esta semana en nuestra sección salud en el hogar es el dolor de cabeza que indica esta molestia hay algunas clasificaciones frente a este dolor y cuáles son las señales de alarma que debemos tener en cuenta a la hora de consultar al médico veamos las respuestas con nuestra especialista hola gracias por vernos una vez más en esta nota médica quien no ha sufrido dolor de cabeza algún momento de su vida pero que es realmente el dolor de cabeza estos y otros interrogantes los despejaremos con nuestra invitada démosle la bienvenida hola doctora Marleni gracias nuevamente por estar en esta sesión de salud queridos televidentes reciban un cordial saludo y gracias por asistir hoy con nosotros bueno doctora como lo decía anteriormente todos hemos sufrido en algún momento de dolor de cabeza pero realmente que nos indica el dolor de cabeza el dolor de cabeza no es una enfermedad es un síntoma que nos indica que hay algún problema ya sea intracerebral o en otra parte del cuerpo doctora que lo produce o que causa el dolor de cabeza el dolor de cabeza se puede generar por varias podríamos decir varios motivos o varios mecanismos puede ser por la distensión de las meninges que son unas membranas que recubren el cerebro puede ser por compresión y espasmo de los músculos que están alrededor en el cuero cabelludo o en el cuello compresión de nervios que están ubicados dentro de la bóveda craneana por alteraciones metabólicas por mecanismos que hacen que en ciertas áreas del cerebro se disparen unas sustancias que van a producir los síntomas también puede ocurrir por aumento de la presión intracraneal entonces como ven son varios mecanismos asimismo puede ocurrir por ruptura de aneurismas o ruptura de vasos sanguíneos o obstrucción de vasos sanguíneos doctora todos hemos sufrido dolor de cabeza pero a veces pues igual se nos pareciera que estos dolores todos fuesen iguales ¿existe alguna clasificación? se considera para efectos prácticos dividir la cefalea o dolor de cabeza en dos grandes grupos las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias la cefalea primaria principalmente hay tres episodios que se van a presentar que es la cefalea tensional y la cefalea migrañosa que es más frecuente en las mujeres puede aparecer desde la adolescencia y puede presentarse a distintas edades de ahí en adelante y la cefalea en racimos que se ubica más en los hombres después de la segunda década es una enfermedad que puede ubicarse de un solo lado de la cabeza afectando un ojo puede obstruir la nariz producir moqueadera lo que llamamos rinorrea el ojo rojo entonces son tres patologías específicas en esas cefaleas primarias la cefalea secundaria se va a producir por otras patologías que van a producir este síntoma de dolor de cabeza puede ser un aneurisma roto puede ser una meningitis un tumor intracranial que va haciendo compresión dentro del cerebro puede producirse por problemas metabólicos por ejemplo por una diabetes muy descompensada que puede estar llevando a un coma se puede producir también cuando se rompen algunos vasos no solamente en el aneurisma sino por traumas por ejemplo en una hemorragia su aranoidea y hay otros motivos también como son las neuropatías o sea lo que nosotros llamamos neuralgias que se afectan ciertas zonas de los nervios que están en la cara o que van hacia la zona del cerebro y hay una muy frecuente que nosotros podemos presentar después de una gripa que son las sinusitis doctora rápidamente informemos a nuestros televidentes cuáles serían los signos de alarma por los cuales deberíamos consultar al médico frente a un dolor de cabeza síntomas de alarma entonces dolores de cabeza que se venían presentando y de un momento a otro se vuelven muy intensos que no mejoran con lo que normalmente estamos acostumbrados a bajar el síntoma o que aparecen otros síntomas por ejemplo como vómito como convulsiones como fiebre alta de un momento a otro también se recomienda que ante cefaleas por ejemplo que se presentan en personas adultas que nunca en su vida habían tenido un dolor de cabeza es un motivo de consulta en caso de que pronto el dolor de cabeza empieza a ser muy fuerte en la noche que despierta la persona también es un signo de alarma y si aparecen síntomas concomitantes adicionales como los que les comenté que pronto el ojo se pone rojo que empiezan de pronto a tener lagrimeo en un ojo o de pronto se va a presentar una parálisis de un lado de la cara o movimientos anormales en el cuerpo también son signos de alarma doctora algo más por ser la cefalea una patología perdón un síntoma muy frecuente porque dijimos que no es una enfermedad va a presentar varias de las que le numeré anteriormente entonces es un tema muy extenso que queremos seguir evacuando en un siguiente programa donde vamos a tratar una de las más frecuentes cefaleas que es la migraña gracias doctora Marlene por esos aportes tan importantes para la salud y el bienestar de nuestros chucureños gracias por su compañía en el día de hoy y a ustedes amables televidentes gracias por vernos nos esperamos la otra semana donde hablaremos como la doctora lo mencionó sobre la migraña es así como hemos llegado al final de una emisión más de Magazine Chucureño espero verlos todos los sábados a las 6 de la tarde y en repetición los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde por el canal 22 de Telechucurí porque Telechucurí es televisión para vernos un agradecimiento especial a Milena Zipagauta por permitirnos las instalaciones para grabar este programa espero que tengan un excelente fin de semana y recuerden que una sociedad que cuida a sus adultos mayores es una sociedad que tiene sus cimientos sólidos hasta pronto San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chucureño que sueño que sueño que sueño CC por Antarctica Films Argentina